Hace poquito la marca KTM ya nos había sorprendido cambiando el diseño de la KTM RC390 y ahora ya le tocaba a la KTM Duke 390. La verdad yo siendo sinceros consideraba que el diseño anterior de la KTM Duke 390 era perfecto, que ya no se tenía que cambiar nada y nos sorprendieron a finales del año pasado con que iban a renovar todo y ahora por fin ha llegado la nueva KTM Duke 390 totalmente renovada, algo que se separa bastante de la generación anterior. Muchos dicen que es una moto totalmente diferente, hoy lo vamos a descubrir. Hoy tenemos la premisa de probar una KTM Duke 390 de la tercera generación, ya es su tercera generación con cambios bastante radicales, pero los vamos a ir viendo muy muy pronto. Así que acompáñenme a conocer su ficha técnica, prueba de manejo y experiencia del dueño con esta motocicleta. Así que acompáñenme a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta nueva Duke tiene un motor DOHC, 4 tiempos, monocilíndrico de 399 centímetros cúbicos y 4 válvulas. Este mismo nos entrega una potencia de 45.22 caballos de fuerza y un torque máximo de 39 newtons metro. También cuenta con inyección electrónica y el sistema de enfriamiento es por líquido, ahora equipando un radiador más grande y eficaz a comparación de su versión anterior que se calentaba bastante. Contamos con 6 velocidades, acelerador electrónico y 3 modos de manejo, siendo estos Street, Rain y Track. Además de control de tracción, clutch antirrebote y el sistema de control de salida o también llamado Launch Control, que hará que tengamos una salida mucho más rápida y controlada. El tanque de combustible tiene una capacidad de 13.4 litros y nos da un rendimiento aproximado de 28 a 30 kilómetros por litro. Pero recuerda que esta cifra suele variar dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta y en esta moto también importante en qué estilo de manejo la tienes. En el apartado del chasis tiene un doble cuna de acero multitubular ya característico de KTM y en el apartado de la suspensión contamos con barras telescópicas invertidas de 41 milímetros y 150 milímetros de recorrido de la marca WP. Además que son regulables en compresión y extensión, en la parte trasera tiene un Monoshock Apex también marca WP con 60 milímetros de carrera y también 150 milímetros de recorrido también con ajuste en precarga. En los frenos esta Duke cuenta con freno de disco de 320 milímetros con caliper de anclaje radial de 4 pistones firmado por Vibre y en la parte trasera tiene freno de disco de 240 milímetros con caliper flotante de 2 pistones también firmado por Vibre. Y en ambas ruedas contamos con el sistema de frenos ABS y 2 modos de frenada, siendo estos Road que es el tradicional y modo Supermoto que deja que la llanta trasera se bloquee un poco para poder derrapar. La medida de las llantas son 110-70 rin 17 en la rueda delantera y medida 150-60 rin 17 en la llanta trasera y de agencia monta llantas Michelin Road 5. La altura del asiento es de 820 milímetros y tiene un peso en seco de 165 kilogramos y la verdad ya en orden de marcha se vuelve una motocicleta bastante liviana y ágil. La iluminación es completamente LED y también incorpora una pantalla TFT con bastantes instrumentos e información de la motocicleta. También cuenta con conectividad a tu teléfono pero eso lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. El precio de esta nueva Duke 390 es de $138,900 pesos mexicanos y un aproximado en dólares americanos de $7,557.95 dólares americanos. Los colores disponibles para esta Duke en México son naranja con negro o gris con azul y detalles en naranja. Las posibles rivales de esta Duke podrían ser la CFMoto 450NK, la Kawasaki Z400, la Uxbarna Svartpillen 401 y la Yamaha MT03. Sin duda esta nueva Duke viene a arrasar y conquistar el mercado de las Naked de media cilindrada. Pero ya que conocimos su ficha técnica vamos a conocer su desempeño en su prueba de manejo. Y bien amigos pues vamos a comenzar. Ya nos tocó lluvia y granizo aquí en el Afusco. Vean hasta aquí ya se inundó y unos autos se quedaron ahí. Vamos a darle la prueba de manejo a la KTM Duke 390. La verdad en estética ya así mojadita, con esos colores tan vibrantes se ve muy muy bien. Lo que me gusta mucho es su pantalla, tiene bastante información. Tenemos reloj, presión del aceite, check engine, control de tracción o algo así, ABS, neutral, nivel de temperatura. El modo de manejo en el que la tenemos que ahorita es street, revoluciones por minuto, nivel de combustible. Cuántos kilómetros podemos recorrer con lo que nos queda que son 300 kilómetros. El nivel de la batería y algunas métricas que tenemos como el trip 1, modo del ABS que está en road. Como el control de tracción que está activado y la velocidad a la que vamos. La verdad viene bien completa. Vean, esta es la motocicleta. Aquí podemos escoger los modos de conducción entre street, track y rain. Que lo más prudente sería utilizarla en rain ahorita. Pues la voy a traer en street. El ABS que lo puedes configurar también. Y el como estilo de control de tracción. La verdad está muy bien. Y aquí tiene uno que se llama control de salida. Que es como el launch control. Pero ahorita está desactivado. Todavía no está desbloqueado. Porque la motocicleta aún no pasa el periodo de asentamiento. Eso hace que puedas salir a máxima velocidad. Con toda la potencia. Sin que se te derrape la moto. O sin que haga un wheelie. Y bien amigos. Dimos un viaje en el tiempo. Súper rápido, fácilmente. Yo creo que ya pasó un mes desde que grabamos el anterior clip que acaban de ver. Lastimosamente no pude grabar bien el review ese día. Porque me tocó una lluvia bastante intensa. Hasta granizo cayó. Y aparte la motocicleta estaba muy nueva. Todavía no se hacía el primer servicio. Y estaba gobernada. Pero hoy estamos otra vez un mes después. Ya con la motocicleta asentada. Primer servicio y liberada. Y ahora sí despejado. Para que le podamos dar con más candela. Así que ya vimos la pantalla. Y las funciones que tiene. Ahora sí vamos enteramente a la prueba de manejo. Vamos a escuchar como enciende el motor. Ok. Vamos a escuchar tantito el sonido del motor. Vaya que se escucha bastante bonito. Vamos a tratar de hacer una aceleración. Vamos a ver. ¡Ay wey! ¡No manchen! Tiene una gran salida. Y eso que ya después lo hice más despacito. ¡Wow! ¡Wow! Déjenme acoplo a los frenos. Déjenme voy acoplando. ¡Wow! ¿Vieron la salida? Y no salimos de cero. Pero ¡Wow! ¡Qué buena potencia tiene la Duke! Ok. Aquí vamos a hacer un cero a cien. En 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Caballia! Si lo tienes que tener con más cuidado. 3, 2, 1. Salimos medio mal. Pero ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí tiene bastante torque! Esta cosa tiene bastante torque. Está súper salvaje. Obviamente si llega a cien súper rápido. Pero venía la curva. Tenemos poco margen. Pero vaya que se siente súper brava. Está súper brava esta moto. No se siente ese vacío en el estómago. Como cuando te da una aceleración con motos más grandes. Pero vaya que sí tienes que estar bastante atento. Ya que tiene una muy buena aceleración. Y eso que está en el modo street. Está en el modo street. Todavía no está en el modo... ¿Cuál se llama track? Que es el que entrega un poquito más de potencia en el mapeo. Vean aquí. Yo creo que sí llegamos a cien. Pero lo estoy haciendo bastante despacito. ¡Wow! Aparte la motocicleta está súper ligera. Entonces entra a las curvas. Súper, súper precisa. Vean. ¡No manches! ¡Wow! ¡No manches! Toma las curvas de lujo. Lo haces de manera mesurada. Con mucho cuidado la puedes manejar. Pero si también te quieres pasar un poquito. Yo creo que sí tienes que tener bastante cuidado. Mucha precaución. Ya que sí es bastante bravita. Vean qué tal. Entra aquí a la curvita. Y estamos en el modo street. O sea, este es de los más leves. Ahorita vamos a ver si le puedo cambiar el modo. Vean qué tal. Entra la curva. La suspensión. Una chulada. Sí se siente un poquito rígida. Poquito, pero no tanto. Como para que llegue a molestar las imperfecciones del camino. Pero sí un poquito más rígida. Como para entrar con bastante precisión a la curva. ¡Wow! No manches amigos. La verdad se siente bastante diferente comparada a su versión anterior. Sí se siente una gran diferencia. Es otra motocicleta. Un punto a punto y aparte. Podría considerar que es de las mejorcitas del segmento. A comparación de las que he probado. Se siente muy bien. Tiene bastante respuesta. La suspensión WP regulable está de lujo. No me siento nervioso en ningún momento. Me siento un poquito nervioso en cuestión de la aceleración. Pero en cuestión de la maniobrabilidad. Nada. Vamos a hacer una prueba de frenado aquí. En 3, 2, 1. ¡Ay! Ok, ok, ok. Tengo que acostumbrarme un poquito más al frenado. Pero frena bien. Vamos a darle una un poquito más fuerte. 1, 2, 3. Ok, ok, ok. Vamos a hacer una prueba de radio de giro. Vamos a ver. Ok. Bastante amplio. Muy amplio. Lo puedes hacer sin problemas y bajar los pies. A ver, vamos a hacer otra prueba de frenado. A 50. Bueno, frena bastante bien. El freno de atrás, el ABC sí es un poco intrusivo. O sea, suena, pero no te rebota el pie. Entonces yo creo que está bien. Y el freno delantero no rebota nada. Entonces vamos a ver otra vez. Frena bastante bien. El que es un poquito más intrusivo es el de atrás. Pero vaya que lo hace bien. Pero ahorita está en el modo road. Lo puedo poner en super moto y ahí puedo derrapar un poco. Vamos a ver si podemos cambiar el modo de manejo. A ver, vamos a darle. Vamos a la motocicleta, modos de conducción. Y vamos a ponerlo en track. A ver qué tal. ABS está en road. Super moto. No, lo dejamos en road. Y el control de tracción está activo. Ok, control de salida. Vamos a probar ese. A ver qué tal. Activé el launch control. Oh, rayos. ¿Qué tal se sentirá? Cambié de modo de manejo y activé el launch control. Vamos a ver qué tal. Hasta el tablero cambió con el launch control. Tengo tres intentos aquí, dice. Ok, vamos a hacerlo. Tres, dos, uno. No me salió, no me salió. Ok. Ok. No, soy pésimo para sacarla, pero... ¡Oh, la madre! Tiene buena aceleración, eh. Lo hace bastante bien. Como que no me salió el launch control. Pero sí se ocupó, porque ya se me acabó el intento. Ya la pusimos en modo track. Debería comportarse un poquito más brava en la aceleración. La verdad está bastante divertida. Para las curvas, se agarra muy bien. Yo creo que es la Naked ideal en esta cilindrada. ¡Wow! Tiene muy buena potencia en salida de curva. Hasta me dio la sensación de cuando sales rápido en una curva en una 7.90 o en la 8.90. Que hasta sientes que se puede alzar un poco la llanta de adelante. Pero no, creo que no. Pero se te da esa sensación de velocidad, de potencia cuando vas saliendo de la curva. De que tiene con qué. De que va hasta sobrada. Y eso que lo estoy haciendo muy, muy despacio. Vean aquí. Aquí la soltura es muy progresiva. ¡Wow! ¡Wow, wow! Como que a partir de las 5.000, 4.500. Empieza a empujar un poco más. Entonces eso está de lujo. ¡Wow! Se siente bastante bien la motocicleta. Ven, aquí, aquí es donde empiezo a sentir como más. Aquí, aquí el jalón, el jalón. Como un extra de potencia que va entregando. ¡Wow! La verdad, KTM lo supo hacer bastante bien con esta moto. Mejoró algo que ya era bastante bueno. Pero lo llevó a otro nivel. ¡Wow! Ya liberada, así se siente bastante diferente. A comparación de la vez pasada. Vamos a hacer otra aceleración aquí. ¡Vaya que está endemoniada esta moto! ¡Oh! Me gusta mucho. Es como un cohete de bolsillo. Está... ¡Wow! Es como si hubieras metido la 890. La hubieras comprimido, obviamente, con menos potencia. Pero tiene como esa sultura de moto más grande. Como que te da esa sensación de moto más grande. Realmente, les voy a ser sinceros. El diseño, el rediseño no me estaba encantando. Pero ya cuando lo vi en persona, me gustó un poco más. Ya me fue agradando. Yo, la verdad, soy amante del diseño anterior. Considero que era una moto preciosa. Pero esta, la verdad, está muy bella. Ya cuando lo ves en persona, la verdad, se ve muy, muy bonita. Y el comportamiento está ad hoc con, pues, la apariencia, ¿no? Si es una super naked pequeña. Tiene ese talante de sus hermanas mayores. Y hablando ya de la posición de manejo, se siente bastante erguida. No voy tan tirado hacia abajo. Considero que la altura del manubrio está bien para una conducción urbana. Y que puedas salir a carretera y no termines cansado de las muñecas. Considero que está bastante bien. La posición de las rodillas es un poquito arriba. No estoy como en cuclillas adoptando la posición racing. Pero están bastante bien. Vas cómodo. No es molesto. Vean, aquí se ven. No es nada molesto. El asiento se siente mejor. No voy a decir que está muy guidito. Pero a comparación de sus generaciones anteriores, que literal eran una tabla forrada. Considero que sí está más cómoda. La posición de los espejos está muy chida. Están bastante amplios. Muy, muy grandes. Puedo ver sin ningún problema hacia atrás y hacia los costados. Entonces, creo que también ese fue un gran acierto. La considero que tal vez podrían ser un poquito estorbosos para la hora de filtrar. Pero, la verdad, la figura y la posición están bastante bien. Tienen un campo de visión muy, muy amplio. Sí viene por el trono de ser la reina de la categoría. Esta 390 está súper brava. El precio creo que está muy, muy atractivo. Creo que está en 138. Sí está un poquito cara ya. Ya las motos 300, ya todas las motos subieron. Pero, por lo que entrega, apariencia de moto más grande, tecnología, modos de manejo. Considero que sí, hasta el momento, es la mejor naked de esta cilindrada que hay. Vamos a hacer un rebase. ¡No manches! Vean toda la potencia que tiene para hacer este rebase. Se agarra muy bien. Ya mencionamos que de agencia viene con llantas Michelin. Tiene buen agarre. Yo creo que en carretera sí está desarrollando un top speed bastante bueno. Habrá que ver. Tal vez en manos más experimentadas. Se ande topando yo creo que los 180, 190 kilómetros por hora. ¿Quién sabe? No me atrevería a decir que tal vez llegue a los 200, pero habrá que ver, habrá que ver. Sí se siente muy bien la motocicleta. Para ser monocilíndrica se siente bastante brava. Yo creo que sí le va a dar un poquito de batalla en salida a las bicilíndricas. Pero vean, la moto se siente como mantequilla aquí en las curvas. O sea, vengo hablando. Porque hay ocasiones donde tienes que ir concentrado en las curvas. Pero yo vengo hablando con ustedes y las curvas las está tomando muy, muy bien. La está rompiendo ahorita en el mercado. Se está vendiendo como pan caliente. Entonces sí está muy chida. Desventaja que como va a estar siendo muy popular, hay que estar al tiro. Porque ya saben que las KTM son de las favoritas de los amantes de lo ajeno. Diferencias con el modo street y el modo track que es un poquito más progresiva. A las 4, 4.500 da más empuje. Y obviamente se siente más brava. Pero considero que también el modo street se comporta bien. Yo creo que ese sería el ideal para tu día a día. Si quieres algo más leve que ahorre más gasolina, pues lo pones en modo rain. Va a estar capada, yo creo que a la mitad. Vamos a hacer una última salida con launch control para ver qué tal. Y aquí pues hay un poquito más de campo para poder llegar a 100. Tenemos otra vez tres intentos de launch control. Ah, mira, tienen hasta contador de vuelta. Está aquí chido. Hasta se zafó el espejo. Ya entendí cómo sale el launch. Ok. Sí llegamos a 100, sí llegamos a 100, sí llegamos a 100. Sí llegamos, pero están los chicos aquí con la bici. Sí llegábamos a 100, pero están aquí estos chicos con la bici. Pero ya entendí el launch control. Ok, ok, ok. Hasta se... Vieron de la fuerza se zafó el espejo. Ok, si notan, si recuerdan hace rato que quise salir rápido, la moto casi que se me iba a caballar. Y entonces lo que hace launch es que pueda salir pues sí con la mayor potencia, pero sin que la moto se alce. Entonces yo creo que está muy chido. Si es más progresivo, a partir de las 3, 4 empiezas a sentir el jalón, el empuje. Entonces está muy chido. Tienes tres intentos, pero no sé como cuánto tiempo tiene que pasar para que te reponga el intento. Ya solo tenemos dos. Vamos a intentar hacer otro último launch. Ese no fue launch control, pero vaya que sale bien. Es donde de empuje frenamos porque viene la curva, pero te da 100 kilómetros por hora súper rápido. Yo creo que ha de estar rondando entre los 4, 5 segundos tal vez, de un 0 a 100. Pues ya, es bastante rápido. Bueno, intenté hacer el launch, pero no me salió. Pero pues ya, creo que eso ha sido todo en la prueba de manejo. La verdad es una motocicleta súper, súper recomendada por Andy Castillo. Se siente muy bien. Considero que logra darte sensaciones que solo obtienes con motos un poco más grandes. Ya hablemos de 600 para arriba. Bueno, hemos terminado. Vamos a preguntarle al dueño cómo se ha sentido con la motocicleta. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Por qué compró esta belleza? Así que vamos a preguntarle al dueño. Y bien, amigos, hemos terminado de probar esta hermosa Duke 390. Y estamos con el dueño, estamos con el buen Mackenzie. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, amigo. Muy bien. Un gusto de verte. Otra vez, ya es la segunda vez que grabamos esto. La vez pasada nos tocó así en medio de la tormenta aquí. Nos estaba cayendo la lluvia. Pero ahora sí, cuéntanos tu experiencia con esta hermosa motocicleta. Lo que se ha probado hasta ahorita, una velocidad increíble. La aceleración es muy radical. Avanzas de 0 a 100 casi de inmediato. ¿Por qué te llamó la atención la Duke 390 y no, no sé, una NK, una Z? Por los cambios que tiene el tablero, todo lo que es la suspensión, que son regulables. Básicamente eso y la marca, ¿no? Muy familiarizados y en especial me gusta mucho la marca. ¿Y algo que consideres que podría mejorar, que no te guste mucho de la motocicleta, que pienses que podrían cambiarlo? Hasta ahorita yo creo que para mí es perfecta. O sea, no habría que cambiarle nada. Por ahorita está súper. ¿Ya en consumo de gasolina, como cuánto te está dando? Más o menos 30 por litro. Ahí está, amigos. Pues ya escucharon el testimonio, la experiencia del buen Mackenzie, que es el dueño de esta moto. Obviamente le falta mucho más por descubrir, por recorrer con esta motocicleta. Y pues muchas felicidades, amigo. Tienes una moto muy, muy chida y muchas gracias por prestarme. Te agradezco por la invitación. No, gracias a ti. No, de nada. Y algún saludo que quieras mandar. Saludo a todos los suscriptores de Andy por el apoyo que le dan y esto. Ahí está, amigos. Pues vamos a las conclusiones finales y terminamos con este video. Muchas gracias, mano. No, de nada. Y bien, amigos, ese fue el testimonio, la experiencia del dueño de esta Duke 390. La verdad, quedé fascinado. Es una motocicleta que me encantó. Súper brava. Tiene una reacción bastante buena. Muy ligera. Se mete a las curvas sin ningún problema. Si estás pensando en comprarte una Duke 390 de anterior generación, dale un vistazo a esta nueva 390. Porque sí es una motocicleta totalmente diferente. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerda, si te gustó este video, dale like y compártelo con un amigo. Un amigo que esté indeciso en comprarse una motocicleta y no conoce la nueva Duke 390. Y también no olvides darle like a este video, suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Y también crezcamos más esta bonita comunidad. Y por último, no olvides seguirme en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí en la descripción. Sígueme en Instagram como AndesnyCastillo. Ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué motos estamos probando y en qué eventos estamos. También no olvides pasarte a la página de Facebook. Ahí me encuentras como AndesnyCastillo7. Donde también hacemos reviews y puedes encontrar los videos de YouTube. Y por último, pero no menos importante, pásate al bonito TikTok. Ahí también me encuentras como AndesnyCastillo. Ahí subimos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Y tenemos la famosa sección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más. Donde pronto ya verán a la Duke 390. Y bueno amigos, por mi parte eso ha sido todo. Yo soy AndesnyCastillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao. Chao.